Jajajaja Jajajaja Yo Como me gustaría no pensar mas en mi tierra Mis la bonita, mis la bella Que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Como me gustaría no pensar mas en mi tierra Mis la bonita, mis la bella Que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Una vez mas, aquí me siento recordarte Con esta distancia cruel que hoy vuelve para atormentarme Pero esta vez no me quedare con eso Dejo saco la pizarro pa' fuerte Y empiezo, hago una pausa y me detengo Comienzo a repasar aquellos tiempos en mi comienzo Mi vida ha sido dura, de eso no hay duda Para saborear la gloria que al pasar momentos de amargura No me gustaría no pensar mas en mi tierra Mis la bonita, mis la bella Que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Pero así porque a mi señor lo quiso Que me alejara de mi país, mi madre y amigos Para así cumplir su propósito majestuoso El todopoderoso, el todopoderoso a mi me quiere victorioso Seria imposible hasta en la colina de tus ojos Que un recato callejero se convirtiera famoso Pero tu ira te la aguantas Porque a hipa dominicano le llego el que le faltaba Volví a caer en mis alcanzas Y por un tiempo, huesqui meto en la meta atrasada De raya forma me levanto Cayendo de rodillas, pidiendo pego por todo mi santo Es que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Es que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Sé que a mi madre ni se pasan malos ratos Cuando como un perro ni alengo o en la calle estaba andando Sé que son pocos los que me soportan Sus peticiones no me tocan pero eso no me importa Mujer santera quiso hacerme brujería Pero todo lo que echaba para atras se le devolvía Es que yo tengo un amuleto invisible Indestructible, yo soy el hombre increíble Como me buscaría, no pensar más en mi tierra Mis la bonita, mis la bella Es que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Como me gustaría, no pensar más en mi tierra Mis la bonita, mis la bella Es que ella, tierra de mis amores Testigo de mis días felices y los peores Yo sigo siendo el perro con el mismo tipo El que andaba en pasos de su casa para rígito Ahora te lo traigo desde Nueva York Desde Buggy Down Cross Matado para su gloria es una bendición Yo te lo dije, loco Yo te dije que lo que venía era fuerza Que más no lo conozco Paso Gloria viene pronto In your face Paso Gloria Vivo su detalle This is MC Joe, la baby República Dominicana DJ Touch Come on Come on Come on Clay Linux Records You already know, my man What, what's up Real, man Paso Gloria Paso Gloria Paso Gloria Ja, 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 ja Gracias.